Ayer, Jesús llama a los discípulos, llama a discípulos, ¿no? Hasta el capítulo 3, Jesús llama a los discípulos para una misión. Y hoy, Jesús se fue a una casa con los discípulos. Y allí, y allí encuentra con más gente que tiene necesidad. Pero no solamente un Jesús que hace el bien. Jesús hace el bien. Recuerden la pregunta con la que inicia el capítulo 3, ¿qué está permitido en sábado? Entonces, frente a esa pregunta, tiene que haber una respuesta. Y esa respuesta nos compromete. ¿Hacer el bien? O digamos, mejor tomemos la otra. ¿Dar vida o dejar morir? ¿Qué está permitido? En su vida espiritual. En su vida espiritual. Lo que usted hace, su compromiso, su vida pastoral, su vida apostólica, su vida de oración. ¿Da vida? ¿O da muerte? Porque hay momentos que la vida espiritual se puede convertir en un signo de muerte. No porque usted lo haga, sino cuando a veces nos volvemos jueces del otro. Es que yo solo yo oro. Es que yo sí hago las cosas bien. Es que yo no necesito ir a la iglesia para ir a, para, para hacer las cosas bien. Es que, entonces cuando mi vida espiritual se vuelve un arma para atacar al otro, entonces eso no da vida. ¿Cierto? Y quizás lo estás haciendo bien. Y quizás llevas una vida como Dios pide, pero te vuelves juez del otro. Y, entonces, esa pregunta es base para entender hoy lo de Jesús. Jesús, ¿qué está haciendo en esa casa? ¿Qué está haciendo Él? Y la otra pregunta es, ¿qué está haciendo la familia? Dice que Jesús empezó a, iba a descansar, pero la gente llegó y se agolpó de nuevo en la casa porque tenían necesidades, necesitaban vida. Y se acercan a Jesús, pero la familia llega con otra intención. Entonces, miren, la forma de cómo se acercan a Jesús. Unas personas que se acercan con la necesidad de vida. Otras que se acercan con otra intención, con otro imaginario. La familia se acerca porque creen que está loco. Y entonces, esta realidad de Jesús es la misma realidad de la iglesia hoy. Es la misma realidad de usted como iglesia hoy. Hay personas que oran y a veces los hijos o los nietos los tienen por locos. Cuando la persona lleva una vida espiritual así, pues, una vida espiritual, según él, se la ha formado yo. Nadie es quien para juzgar la vida espiritual de nadie. Pero esa vida espiritual, pues, conforme a lo que Dios nos pide. Hay personas que se vuelven juez de eso. Y entonces lo acusan de fanáticos. ¿No? Y esa es la misma historia de Jesús. Así que, aquí hay una palabra de vida. Y esta palabra de vida debe alentarte a ti. Cada vez que tú seas consecuente con tu vida espiritual, cada vez que tú te acerques a Jesús, cada vez que tú vivas lo que Jesús te pide, pues, los que te vean, recuerda que verán dos. Unos que te acompañen en la búsqueda de Jesús y otros que te acusen. Unos que digan, está loco. Y hay que sacarlo de ahí. El martes termina ese capítulo 3 de una manera bella. Porque entonces le avisan a Jesús, oye, tu familia está allá afuera esperándote. Y Jesús se les queda ahí y le dice, esta es mi familia. Los que cumplen la voluntad de mi padre. No, mis hermanos, esta es mi madre, esta es mi padre. Y allí es donde uno tiene que definir que lo mueve en la vida espiritual. Ojo, recuerden la pregunta, ¿qué está permitido? Quitemos el sábado, porque el sábado para el judío no solamente era el lugar del descanso, sino que era el momento en el que ellos podían ir al templo. Era el día espiritual de ellos, pues. Es decir, ¿qué estaba permitido en el sábado para el judío? Pues, hacer, no. Es estar en el culto, es estar con el Señor, con Dios. Dios, ¿cierto? Eso era. Entonces, el sábado para el judío era tan sagrado, no porque no se podía hacer nada, sino porque era consagrado a Dios. Entonces, para ellos estaba permitido estar con Dios. Por lo tanto, nada de lo demás era importante, sino eso. Pero para Jesús, ese estar con Dios lo comprometía a algo mayor, y era darle vida al otro. Por lo tanto, ¿qué está permitido en la realidad del Señor? Es que usted y yo demos vida. Demos vida. Y esa lógica de trabajar en función de la vida, es decir, que su oración le genera vida o le genera tedio. Porque hay gente que llega preocupada. Padre, es que no tengo ganas de orar. Y le digo, ¿cuál es el problema? Entonces, no, padre, que es pecado. Y si no, el Señor me va a castigar. Dios no castiga. Entonces, oré con sus actos. No, no, padre. ¿Estás alegre? Sí, padre. Sí, en la casa, soy la alegría de mi casa. Soy la alegría de mis compañeros de trabajo. Yo escucho a mis compañeros de trabajo, pues ahí está orando. El problema es que a veces los actos no coinciden con las palabras. ¿Cierto? Y la realidad de Jesús es esa. Esa es la realidad de Jesús. Lo que Jesús estaba haciendo, no era una forma de agradarle a Dios. No era una forma de encontrarse con Dios en aquel que necesitaba. Pero la familia dice, tienen la teja corrida. Entonces, allí es donde nosotros debemos hacer como un alto y mirar cómo va mi vida de fe. Y entonces recuerde que ante su vida de fe, ante su vida espiritual, usted tendrá dos tipos de personas. unos que lo ven, unos que lo acompañan, que están con ustedes en esa búsqueda, que son compañeros de camino de fe, y que quizás pueden tener la misma necesidad de Jesús. o unos que lo ven, y que lo critican, que lo acusan, lo señalan, lo persiguen, le cuestionan su vida espiritual, su vida de fe, y entonces la respuesta es, ¿cuál? Dios está convencido que esto es lo que le da vida. Pues siga ahí. Y allí es donde tendrá sentido su vida espiritual. Ojo, recuerde que al hacer las cosas bien, recuerde que al buscar al Señor, recuerde que vivir en el bien, recuerde que vivir en función de la vida, los primeros que se van a oponer es su propia familia. Usted no espere jueces fuera de su casa. Usted no espere gente, usted no espere los incrédulos afuera, adentro. Piense usted en aquel que decide convertirse, el primero que le, el hermano, hermano de sangre, usted, usted ya, cambio, ¿qué le pasó? Como extraña. Primero que lo acuse la familia. Ya que se equivoque, después de llevar una vida espiritual así, y el día que se equivoque, le van a decir, yo sabía. ¿Van que este es bruto? ¿Van que este siempre ha sido así? No, en este camino del Señor, miren, en este camino del Señor, no se trata, no se trata de, 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 de ser, ¿cómo se llama? así como, es que no quiero utilizar la palabra santito. Bueno, utiliza una palabra bien despectiva, santulón. me trata de ser, Dios no te exige que seas, que seas santo para, para estar detrás de Él. No, te exige que seas tal como eres, con tu pecado, con tus equivocaciones, con tus virtudes, con tus defectos, con tus alegrías, con tus tristezas. Ahora sí, con un deseo de ser, santo. Ese es distinto. Ese es distinto. Porque, sean, santos, como mis padres celestiales. Es decir, sean, háganse, santos, sean santos, ese hacerse, es un, proceso. Es una etapa. Y ahí es donde nosotros tenemos que, que ponerle atención. Porque hay gente que quiere ir a la iglesia, pero ya ha convertido, ya santos. No, la conversión puede llegar ahí, pero desde, desde esa, desde esa experiencia de Dios. Por lo tanto, pidámosle al Señor, que ni nuestra familia sea el obstáculo, para acercarnos a Dios. Yo en este momento traigo a mi mente, aquellos jóvenes que, que nos llegan, preocupados, tristes, porque el papá y la mamá, no los quieren ver en la iglesia. Los mismos papás, les los critica. ¿Y usted qué hace allí? ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? ya, 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 ya le tengo que llevar la cama allá? Sí, hay padres de familia, que se incomodan, porque sus hijos, perseveran, en la iglesia, en la parroquia. Algo tienes, vigilado por ahí, pues gracias a Dios, que se case con una. Aunque yo les digo a veces, a los muchachos, no se case con ninguna, del grupo juveniles. Porque, ¿quiénes son los que siguen a Jesús? Los pecadores, ¿verdad? Los terribles. ¿Usted para qué va a casar con un terrible? Entonces, dirámosle al Señor, que nos bendiga, que nos ayude, que nos haga, fuertes, perseverantes, en su camino. Que la crítica, que la acusación, que a veces el juicio del otro, no nos desanime, sino al contrario, nos dé más fuerza para perseverar, nos haga, tener una actitud, fuerte, para, inquebrantable, para perseverar, para no claudicar, y para poder optar, por el Señor, de la vida. Y así, poder dar vida, a los demás. Amén.